Dios mío, que Dios tenga misericordia y haga justicia, que sé que solamente Él puede hacer justicia en esta situación. Entre lágrimas y lamentos, Mario Payés junto a demás parientes denunciaron la captura injustificada de cinco miembros de su familia y solicitaron su liberación inmediata, pues aseguran que han sido acusados sin pruebas del delito de agrupaciones ilícitas. Entre los capturados se encuentran Eliseth Galicia, de 49, y su compañero de vida, Vidal Calzadilla, de 48, los hermanos, hijos de Eliseth Manuel de Jesús, Melvin Adanir y Cristian Adán Trigueros Galicia, de 26, 25 y 28 años respectivamente, todos detenidos en el cantón Los Arenales Nahuizalco Sonsonate. Mario Payés, el mayor de los cinco hijos de Eliseth Galicia, contó que la tarde del jueves 15 de diciembre, soldados de la Fuerza Armada irrumpieron la casa comunal Los Arenales, donde la familia Trigueros Galicia se encuentra en condiciones de albergados desde el 3 de octubre, luego de perder sus viviendas en un incendio. Si solamente me ha infectado tanto la cuestión que se está viviendo, es algo que me siento un dolor en mi pecho inmenso al saber de que mi mamá ha sido detenida el día de ayer. Solo le dijeron que tenían una acusación, pero en ningún momento le dijeron de qué tipo de delitos los acusaban, le dijeron que tenían una acusación. Por agrupaciones ilícitas. Pero agrupaciones ilícitas nos dijeron ya a la delegación, pero aquí no le dijeron ningún delito que ellos te den. Suni Aguirre agregó que su hermana Eliseth se encuentra mal de salud, tiene problemas del corazón y estaba bajo tratamiento psicológico, por lo que también clamó por la justicia para ella y demás seres queridos. Realmente se me rompe el alma ver a mi hermana como la llevaban, como si ella es una criminal. Ella ha sido una mujer que ha sufrido, jamás ha estado metida en ningún grupo delincuencial. Pedimos de favor, de corazón al presidente, que por favor le den la liberación a ella. Familiares contaron que recientemente Eliseth Galicia participó en una marcha del movimiento de víctimas del régimen, donde fue entrevistada por un medio de comunicación internacional, donde ella pedía la libertad de sus tres hijos, quienes están capturados desde hace seis meses y guardan prisión injustamente, según dijo en el penal La Esperanza Mariona. La familia teme y sospecha que debido a ese video la mujer haya sido detenida. También se pronunciaron en contra de la octava prórroga del régimen.